El del profe Castillo resume todo lo que, ese sentimiento que pasa por tu mente, Juan Carlos, felicidades. Sí, este, no, sabíamos de que iba a ser un partido difícil, también sabía de que había tenido un momento difícil en la parte de mi lesión, por ahí no venía jugando, pero yo sabía que Dios tenía el tiempo perfecto para mí, y pues gracias a Dios pude ayudarle al equipo a hacer un gol más para luchar como siempre cada uno de mis compañeros lo hace, y pues agradecido con Dios por todas las bendiciones que me ha derramado sobre mí. Tuviste fe de seguir a Turcios para ese balón que robó y asistirte, pero creo que también la dificultad del gol de quitarte al portero no lo hace cualquiera. Sí, no, gracias a Dios me da las virtudes, y a mis compañeros también, tengo que agradecerle mucho porque gracias a Dios pude hacer ese gol, yo sabía y venía con la convicción y la fe en Dios de que tarde o temprano me iba a salir un gol, le iba a ayudar al equipo, y pues gracias a Dios fue en este partido que es sumamente importante para nosotros, sabemos que faltan 90 minutos en el cual vamos a pelear más que este, y agradecido con la afición siempre porque nos viene a apoyar. Bueno, el sábado en Jocoro se tiene que cerrar este, y tu revancha para una segunda final. Sí, como tú le dices, cerramos el sábado en casa, vamos a luchar como te lo digo al 200, al 300, al 1000%, porque sabemos que cada uno de mis compañeros quiere estar en una nueva final, y vamos a luchar por ello porque sabemos que tenemos la capacidad cada uno de mis compañeros, y lo vamos a demostrar el sábado y vamos a luchar con garra y entrega hasta el final.